Nahuel, lo persigue Araujo, insiste Santiago Nahuel. Se le exhibe como descarga a Rius, el centro offside, offside. Nahuel en contra del paparato, pero estaba todo invalidado, había posicionado en la atada. Según consigna el asistente número 2, el señor Ustos. Estaba muy cerca de la jugada. No, no estaba en posición, está perfectamente habilitado Ciro Rius. El que estaba fuera de juego era Bollero, ingresando por el centro.